Ante los hechos de violencia registrados en los últimos meses, donde el gobierno de Jalisco insiste que la descomposición social no depende de ellos, Máximo Jaramillo, profesor e investigador de la UDG, señaló que el tejido social sí depende del Estado. Explicó que las problemáticas del tejido social tienen que ver con el actual de los gobiernos, tanto de administraciones anteriores como del actual. Las problemáticas del tejido social, las problemáticas de la cohesión social, de la desigualdad en el Estado, tienen totalmente que ver con el actuar de los gobiernos. Tal vez algo que hay que decir es cierto, es que no solamente es el gobierno actual, al final de cuentas los temas de, digamos, las problemáticas en el tejido social, en la cohesión social, llevan décadas. Eso es claramente, digamos, no se puede negar, pero justo es responsabilidad de los gobiernos el lograr reconstruir este tejido social, como bien reconoce la estrategia del gobierno del Estado. El académico también reconoció que incluso algunas acciones del gobierno del Estado han ayudado a reconstruir el tejido social a lo largo de los años. Mencionó que existen políticas públicas para atender las problemáticas sociales. Recordó que el Estado ha utilizado el discurso del tejido social para presumir sus acciones positivas en su administración. No siempre esas estrategias están enfocadas de la mejor manera posible, pero tal vez ese es otro asunto. Pero efectivamente es un discurso muy común en el gobierno, justo por ser un tanto confuso y un tanto difícil de evaluar de una manera consensuada a nivel nacional o internacional. Ahora, el que se reconozca como una responsabilidad del gobierno llevar programas sobre construcción del tejido social implica al mismo tiempo que también es una responsabilidad los resultados en términos de tejido social y también es muy común tratar de salir por esa escapatoria de decir, bueno, pues los problemas de violencia, los problemas incluso de pobreza. Al finalizar, Máximo Jaramillo indicó que también los hechos de impunidad en las instituciones del Estado también contribuyen en la descomposición del tejido social que culminan con mayores hechos de violencia. Para UDGTV, Canal 44, José Barragán.